Mira, que te dan que fue de casa también Pues dale, 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 dale Ok, espérate, ya, ya, ya Dame un buen el control, ya Porque el tipo se ve que nos va a partir No, no se va a dar control, ¿verdad? No No, no Espera, 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 espera Tiene hacks el tipo Ah, eso me dicen siempre Vete a mi canal de Youtube para que tú veas ¿En serio? Ey, pero, pero, ey, tranquilo, ey, ey Tate quieto, ey Tú te vas a mi canal de Youtube, eso es lo único que te escucha ¡Estás hackeado! Ok ¿Qué? Cajo que eres Youtube, dígame ¿Qué? ¿Pero estás grabando ahora mismo? Ah, eso es alguien Se queda apuntando el puerco de este ¿Cómo es que tú dices? ¿Qué? Que si, que si tú estás grabando ahora mismo Claro, loco Uy Coño Bueno, pues que espero que mi main no vea eso, oíte Jajaja Jajaja Que caro ¡Ay! ¿Cómo, loco? No soy un otro juego, mano Ay Yo bien, estoy para abajo ¿Me ha matado o no me ha matado? Pues entonces no todo el chance Mira ahí, con tres sesenta, tres sesenta Mira, para, 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 para Como va a ir rápido, se te queriendo coger el aire ¡Uuuu! ¡Uuu! ¡Uuuu! ¡Acho! ¡Dale! ¡Tú me das eso! Y tú me das... ¡Jajaja! ¡Oye, tú estás aqui aún! ¡La mira tuya, loco! Sigue a la persona Sí, yo te voy a caer Tío O sea, yo como es de lado en la mano ¡Jajaja! ¡Ay dioooooooooo! ¡No! Voy a llegar a ahí. ¿Cómo el teo es imposible? ¿Cómo? Mira, me lo ignoré hoy. No le doy. Ahí me dio. ¡Ay! 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 ¡Ay señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Loco, no! ¡Tú estás hackeado! Esos hacks. Yo no le meto nada. No, yo creo que falla. ¿Qué? ¿Cuánto falla? De 10 tiros falla uno. Antes nueve. No, pues. Me queda vista con tiempo. Ojo, yo soy el mejor de si no perdonan. Para la venta vamos a apalar con dos. Pero es el mejor de Puerto Rico. ¡No, no falla! ¡Yo te voy a dar teclado! No, en control ahora. Ah no, cambia de teclado para ver si es verdad. ¿Teclado? Sí, cambia de teclado. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ay, te cuidando que cambie. Cambia, cambia. Ya, ya, ya. Ah, ah, ah. Ah, que falla. Sí. Un teclado. ¡Fuiste! ¿Cómo fui? ¿Cómo fui? Ahora yo soy el rey. Aunque tú tengas 19 de kit y yo tengo 3. Ve la hora, ve la hora. No, 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 no. Mira, te voy a ir. 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. En teclado yo juego mejor, pero si tú quieres que yo juegue en teclado. Me voy a preguntar cuánto tú tienes el ping. Yo el ping. Sí, papi, ¿por qué? Un cero. ¡No hay, pero, pero! ¿Pero, pero? ¿Pero y donde tú vives? Este... ¿De Nueva York? No, por razón. Y ese ping de donde... El ping de donde no pide... De ahí, nuestra. El ping. ¡Cabrón! ¿Qué, loco? No voy a tener oportunidad. Toma el teclado. Toma el teclado, dice. ¡TOMA! Fijo el teclado... como sea, loco. Eso no importa. No, tú le metes todo. Ya me di cuenta. Es lo mismo. Es la puntería, loco. Es la puntería, mira. Sabe apuntar ya, eso no es tan difícil Es fácil, loco, que no es difícil ¿Cómo que es fácil? No, tú tienes hacks Que no estás hackeado, cabrón Bueno, tú vas a ver este video en YouTube, no te apures A ver, tú vas a que estoy hackeado Si andes 25, loco, igual que es mi nombre ¿Cómo, cómo? Si andes 25, tú no ves mi nombre Si andes 25, ok, ok, ya, ya Déjame quitar la canción esta que yo tenía ahorita La canción que tenía ahorita A ver 2 mayúsculas Si, si quiere, como quiera 25 Es verdad Se me jodan el like, pues, loco A mí no me ha ganado nadie, cabrón Nadie me ha ganado Tienes 2 mil 2 2.33 mil Suscriptores Si Oye, pero tú estás aquí, oh humano Espérate, déjame ver este video a uno de los sub 1 Pero salgan de ahí, pa'l carajo Ay, que está jugando este claro de verdad Ay, que está jugando este claro No, pero tú eres una bestia, mano Yo quisiera que como, como tú, así Así, bueno Y así, ahí de aditar rápido En, en la redita Claro Pero como, o sea, que tienes que hacer en la redita Dale pa' arriba, dale pa' abajo O como Tú le das pa' abajo y resetea Yo no edito en la, en la rueda Yo no edito en la, en la, en el, en el shift En el shift Si Pero que eso es pa' resetear, nada más Ay, que siento Yo no tengo ninguno, porque no tengo canal Yo solamente hice video en uno Me voy a buscar el que no era mío Y todavía tengo el que, tengo la cuenta de YouTube Vamos a ver el pin, el pin lo tiene En cero En cero lo tiene No, no he visto En creativo siempre está en cero Pero en, en regular siempre está en 12 12, 14 así Pero yo puedo llegar a 90 y me sigue igual Después de 140 que se, se, lo siento un poquito No, 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 porque es que yo tengo 900 mega de internet No, no, no me parte El, el internet no me parte por, por qué te digo O sea, los vientos en que tú trabajas Que me hacen video No, 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 no me parte Yo que me No, parate, yo he dicho en la E loco. Yo tengo la E, tengo el techo. Pero parate, parate, en la E tu tienes el techo, ¿verdad? No, el piso, el piso. El piso, ay loco, parate, parate, parate. ¡Dia, diablo! No, 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 no. Es que yo tengo, en el más uno yo lo tengo en... Es que escucha, 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 metete a Instagram y busca 10025 para que tu... ...el teclado que yo uso. Yo soy izquierdo, loco, yo uso la mano izquierda en el teclado. Fue, tu, tu, tu tu igual que yo. Instagram, acá, cojo, ajá, cojo. El mismo nombre, loco. Diablo. Bueno papi, o si no te puedo matar de mi niño te voy a matar a la pimpi... Eh, trata, trata, vi. Trata, dale A ver, voy a ver el teclado que es el de a diablo, ese ratón. Yo no tengo ese ratón. Yo que tengo una de ratón más. Ah, ah, ok. ¿Esto te lo grabaste ahora? Chequeate, chequeate. Chequeate el video que yo hice del hack con el sniper. Con el sniper. Con el mouse que yo tengo. Pero en verdad, ¿dónde está tu teclado aquí? Tú puedes editar mucho más rápido que cualquier persona, loco. Pero en verdad, ¿dónde está tu teclado? Ah, mirad aquí. Yo quiero uno así. Tengo uno chiquito de una mano. Sí, es deluxe, ¿verdad? Sí. A la madre me gusta y al ratón me gusta. ¿Y por dónde tú compraste eso? Amazon. 29 pesos vale el teclado del mouse. El teclado del mouse vale 70. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 70. Yo compro uno ahí en Capri. Sí, pero el de Capri no es inalámbrico. Y el de Capri no tiene luces. Y el de Capri no se ve cabrón. Y el de Capri no tiene los botones extra. El mío tiene, yo tengo el botón que no tiene luces, pero tiene una marca, un dragón. Sí, pero ¿tiene botón en la derecha? Sí, obvio. Yo tengo el de atrás, el botón de atrás de la derecha, yo tengo la rampa. Entonces, en el de al frente tengo la pared. No, yo tengo la escalera en el de al frente y recarga en el... Cuéntale, otro spojito. ¡No, qué puerco! ¡Mano, yo me voy! ¡Mano, lo que está a mí no me da tiempo ni a le accionar! Ay, hermano. No, no, no. Ah, esto ya me lo metió la pedido y lo meto en el sniper. Oye, yo... Yo me meto... Yo me meto a... Digga, witch. Amazon. Y me sale de esto. Pero ahora no me... Ahora no pudo nada porque... Tú sabes que está en coronavirus. No, por lo tanto es que... Todo lo que viene de... De witch. Bueno, Amazon alguna. Algunas cosas. Pero... Lo que es muy chido y todo eso... Pues son... Son de chino. Dale, que voy a tratar de hacer un 360, dale. Tampo. Todo es... Todo es bruto. Es que... Eso va en una bolsa de plastía, cabrón. Obviamente que yo lo lo entiendo. Y es que eso... Eso se le peca a la gente, no a los productos. El saldo estúpido. Pero... Pero puede venir el virus ahí. Sí, lo sé. Este puede pasar. Puede pasar al aire. Puede pasar al aire. A ver, te vas un 360 en la cara. ¿Cómo? Tú eres loco, papi. Si yo sí lo viste, mira esto. Gracias. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ay, mira, yo voy con el control. Yo me estoy cansado, mamá. Pues tú no me dijiste que me cambiara teclado. No, no. Queda dentro de teclado. Yo me cambio para control. Ay, papi. Queda. Tengo un 360 en la cara, loco. Ya se me da con 46 kills. Loco, que nadie me gana en esto. Yo jugaba con un montón de gente. Nadie me gana, loco. falta un kill, un kill, que es este de acá un kill y que? un kill y voy a hacer ultimo en el 360 dale, quien le toca el 360 ahi a mi no ah, no ta 50 cuéntale cuando se acabe tu amo el 4 que yo si me cumple papá ay que te meto papi papi a mi no me va hacer eso para salir preguntado no, deja eso loco toma papi pa tu casa